Blue lion, a mis odios, ponen al infierno, black sail again, brito a conmigo que no pierda Esos manes son mis enemis, esos manes no son fren, esos manes no son fren Yo no como ni debo nada de él, porque sé que notamos bien Esos manes son mis enemis, esos manes no son fren, esos manes no son fren Yo no como ni debo nada de él, porque sé que notamos bien Hipócrita lengua larga no soporto, que no ven como yo me concordo Mentidosos de la raíz yo no suorto, yo no quiero mi fan más Como están hablando de mí, parece que no quieren verme su equipo Pero no importa porque ella siempre está a mi lado Y es todo lo falso amigo que lo ha mostrado Esos manes son mis enemis, esos manes no son fren, esos manes no son fren Yo no como ni debo nada de él, porque sé que notamos bien Esos manes son chanto que no sé contener, al darme cuenta que la niñez Ya no sonríe ni juega como ayer, en sus miradas el dolor se ven Que en su hogar domina la violencia, a una menor le robaron su inocencia Falta de amor, falta de conciencia, deja una marca imborrable de evidencia Cuando terminará la explotación, en este mundo que se apague el amor Entre hermanos ya no hay compasión, el entendimiento se hace cada vez menor Escrita está en el libro que el Padre nos dejó, las profecías que cumplen Que Dios tenga compasión, el Padre y de hijos son enemigos Mejor que se arrepientan antes que se apurecen Esos manes son chanto que no sé contener, al darme cuenta que la niñez Ya no sonríe ni juega como ayer, en sus miradas el dolor se ven Que cuando te hicimos y que no pude comprender, que cuando lo dijiste me llegó a sorprender Y así te notaba en tu forma de verme, me deseaba y tuve que contenerme Esa relación no puede ser, no quiere y yo no te entiende que Eres una niña, deseando ser una mujer Eres un amor prohibido, y lo tienes que aceptar Que eres un amor prohibido, y sabes que es por tu edad Que eres un amor prohibido, aunque te quiera de verdad Eres un amor prohibido Claro que sí, tengo que aceptar que eres linda y sexy Que me gustaría tenerte para mí, pero las circunstancias no se dieron así Me gustaría adelantar el tiempo, rozar contigo y ser el dueño de tu cuerpo Tenemos tanto en común, pero esta relación sería amor Pues eres un amor prohibido, y lo tienes que aceptar Que eres un amor prohibido, y sabes que es por tu edad Que eres un amor prohibido, aunque te quiera de verdad Eres un amor prohibido, y lo tienes que aceptar Diablet, diablet, porque nuestros nietos no se aguanta el estrés. Diablet, manda tu play, sobre nuestros niños y chacales también. Diablet, diablet, porque nuestros barrios no se aguanta el estrés. Diablet, manda tu play, sobre nuestros niños que toman. Me triste, me triste la story, la moña y tu story. Doce meses encerrado, muy tarde para una story. Es la humanidad que se vive en esta sociedad. No se manchando el alma con esta enfermedad. El que trabaja por lo suyo, no dice nada. Todos quieren ser como el que tiene tú sin grabar. Todos saben que en cada doble hay que cerrar, los que presen encerrados. Diablet, diablet, porque nuestros nietos no se aguanta el estrés. Diablet, manda tu play, sobre nuestros niños y chacales también. Diablet, manda tu play, sobre nuestros niños y chacales también. Diablet, manda tu play, sobre nuestros niños y chacales también. Quieras y tú quieras, no te volveré a venir Y solo eran cuatro meses que estaba contigo baby Y ahora solo hay changes, de la noche a la mañana Todo ha cambiado y no puedo soportarlo Tú y yo siempre estábamos juntos Hasta que tus padres tuvimos que escondernos Para poder amarnos, sin condición Y ahora no estás, tuviste que marchar No fuiste tú ni yo, fue una decisión allá Por eso no se puede hacer nada Y ahora no estás, tuviste que marchar No fuiste tú ni yo, fue una decisión allá Pero no se puede hacer nada Y es que tendré que amarte Desde otro mundo baby Porque aunque quiera y tú quieras No te volveré a venir Y es que tendré que amarte Desde otro mundo baby Porque aunque quiera y tú quieras No te volveré a venir Pueden pasar mil años Y todavía voy a seguir queriéndote a ti Pueden pasar mil años Y todavía voy a seguir amándote mi amor Pueden pasar mil años Y contigo quiero estar Pueden pasar mil años Y todavía me haces suspirar Pase lo que pase No hay nadie en este mundo que nos pueda separar Pase lo que pase ¿Sabes bien por qué te voy a cuidar? Pase lo que pase Pase lo que pase Juntos tú y yo hasta el final Pase lo que pase Juntos tú y yo una eternidad Mami yo te quiero Mami yo te quiero Mami yo te quiero Sabes mi amor que te voy a cuidar Hace lo que pase Juntos tu y yo hasta el final Hace lo que pase Juntos toda una eternidad Cuando el amor que entregué Jamás pudiste ya ver Y como un viejo papel me botaste Solo me queda entender Solo por mi va a ser Que como un perro fiel me trataste Y haces el amor que te di por un cheque Ya no pidas perdón Ya no hay tiempo para verte Y no me digas nada Ya recoge maleta Ayer sentí dolor Verás de la priveta I feel the pain in my soul Pero no quisiera No quisiera I feel the pain in my soul Pero no quisiera No quisiera No quiero saber más nada de ti girl 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 I know you need my love baby Sé que sientes dolor Pero fue un grave error Cuando cambiaste el amor por dolor I know you need my love baby Sé que sientes dolor Pero fue un grave error Cuando cambiaste el amor por dolor No quiero saber más nada de ti girl Hoy es un buen día, hoy es un buen día Hoy es un buen día, hoy es un buen día Hoy es un buen día para volver a empezar Hoy es un buen día, hoy es un buen día Yo no tuve prisa, pude ver, que este día llegaría a donde te Yo la día sanaría, sándate, búscate y me sujárate La respuesta se la tiene, pregúntate, que este nunca no lo hace, escúchate Antes yo me conocía, conocerte, antes yo no me quería, sándate Yo no tuve prisa, pude ver, que este día llegaría a donde te Yo la día sanaría, sándate, búscate y me sujárate La respuesta se la tiene, pregúntate, que este nunca no lo hace, escúchate Antes yo me conocía, conocerte, antes yo no me quería